esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal fernanda castillo reaparece en redes sociales con unos kilitos de más la actriz subió considerablemente de peso para su nueva película fernanda castillo ha demostrado con creces a estas alturas de su carrera ser una actriz camaleónica que no duda en sacrificar su espectacular figura siempre que su trabajo lo requiera tras bajar considerablemente de peso para poder dar vida a mónica robles durante las cinco primeras temporadas de la exitosa super serie el señor de los cielos ahora a la actriz mexicana le ha tocado experimentar el proceso contrario y es que debido a las exigencias de un nuevo personaje que está interpretando en una película que se está filmando actualmente en chile la intérprete de 36 años ha tenido que subir bastante de peso 13 kilogramos para ser más exactos debido a ello la actriz comentó yo he tenido una batalla con el peso toda mi vida primero como bailarina desde muy chica y después como actriz hasta el día que transforme en mi cuerpo para interpretar a mónica robles así que tomar la decisión de interpretar un personaje que necesita que yo suba de peso de nuevo me ha confrontado mucho y me está enseñando más reconocía días atrás fernanda la actriz compartió esta semana a través de su perfil de instagram una fotografía en la que se puede ver cómo luce la guapa interprete tras aumentar los 13 kilogramos que requería su personaje si alguna vez estuve así marcada y en la playa pero no creo que fuera tan feliz como ahora 13 kilogramos más y en el frío expresó castillo en instagram las reacciones de sus seguidores ante el notable cambio físico de la actriz no se hicieron esperar y en su mayoría felicitaron a la actriz suscríbete para más vídeos